Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas no sé qué voy a hacer, mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego, me huele la hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Toma buena que la cerveza, cuando te bebo, te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel, y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré, a verte venir volando. Cuando te bebo, te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego. Yo me enamoro en la ciencia. Te bebo, te bebo, te bebo, te bebo. Yo me enamoro en cada poro de tu piel.